La Voz Interior Eilín Cady 14 de Junio ¿Por qué condenarte por tus aparentes incapacidades faltas errores y fracasos? ¿Por qué no convertir esas debilidades en tu fortaleza y tus faltas y fracasos en virtudes? ¿En lugar de poner el énfasis en lo negativo de tu vida? ¿Permitiendo que lo positivo se exprese en tu vida? Siente en lo más profundo de ti auténtica belleza virtud y bondad Ten la fe de que están ahí y de que las encontrarás cuando las busques si te niegas a ver lo mejor de ti y escoges ver solo todo lo negativo que hay en ti debes estar dispuesto a aceptar a aceptar las consecuencias Porque de ese modo atraes hacia ti todo lo que guardas en tus pensamientos Eres tal como piensas Si piensas lo mejor atraerás hacia ti lo mejor Quiero que sepas que puedes hacer cualquier cosa cuando yo estoy contigo conduciéndote y dirigiéndote Si aceptas que yo estoy en tu interior ¿Cómo podría ser? ¿De otro modo? Transmitido con amor universal por Amado Esaine Liga Internacional de Líderes Amado 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 Gracias por ver el video.